Música Amigos televidentes, muy buenos días. Bienvenidos a un programa más de Colombia sin barreras. Soy Carlos Marín. Para el día de hoy, aparte del mensaje de Dios con el sacerdote Enrique García Jiménez y la sección de salud a cargo del neurocirujano Adolfo Cumplido Posada, seguimos con la segunda parte de este extraordinario programa que iniciamos la semana anterior con Marisol Mosquera Rivera. Ella nos está contando la historia, cómo vivió la tragedia de Armero, cómo perdió su pierna izquierda, cómo le salvaron su vida y cómo ha logrado superar toda esta situación. Ya no hay ninguna disculpa para no terminar primaria, bachillerato o una carrera universitaria. La Universidad Católica del Norte tiene primaria, bachillerato y carrera universitaria para todas las personas que nos encontramos en situación de discapacidad o no discapacidad en cualquier parte de Colombia. Solamente basta tener un computador y una línea de internet. Comuníquese con la Universidad Católica del Norte en el teléfono que aparece en pantalla. Disfrutemos el programa. Tengan todos un feliz domingo. Lo que hace que estoy grabando estos programas para ustedes, le he pedido a Dios que todos los que me escuchen reciban algún beneficio. Por eso si alguno de ustedes ha recibido algún beneficio, es que Dios escucha las oraciones de todos. Hoy les voy a hablar de algo muy sencillo. El cuento se llama Las Sábanas Sucias. ¿Cómo les parece que una señora miró a la vecina extendiendo las sábanas y le dijo al marido Ave María esa señora no sabe lavar o utiliza un jabón muy malo porque mire esas sábanas tan sucias y todos los días era lo mismo criticando a la señora porque mantenía la ropa muy sucia muy mal lavada pobre marido de esa señora cuando un día se levantó y vio las sábanas de la vecina blanquitas resplandecientes y la ropa toda hermosa y bien lavada y ella le dijo al marido ve al fin aprendió a lavar la vecina mira esas sábanas tan bonitas será que la otra vecina le enseñó a lavar y el esposo le contestó no mija lo que pasa fue que yo esta mañana me levanté temprano y limpié los vidrios de nuestras ventanas eso nos pasa en la vida queridos hermanos que creemos que el problema está en los demás y el problema está en nosotros queremos que los demás resuelvan los problemas y no resolvemos los nuestros nos fijamos en las faltas de los demás y descuidamos nuestra propia vida y no nos fijamos en nuestras faltas y en nuestros errores que bueno hermanos que movidos por la palabra de Dios nosotros aprendamos a ser comprensivos y amorosos con todos aquellos que nos rodean y sobre todo no criticar a nadie que pasen todos un feliz domingo bueno continuamos con esta interesante historia de lo que le sucedió a Marisol Mosquera Rivera en ese trágico 13 de noviembre de 1985 en la famosa avalancha en Armero en la desaparición total de Armero Marisol ya cuando usted hablamos en la semana anterior que le cayó este muro encima que la lograron luego de rescatar a los dos días que pasó porque perdió la pierna bueno a mí me sacaron del lodo tenía encima el empeine del pie izquierdo tenía una herida definitivamente la pierna la encontraron partida se partió por la dos rodillas me sacaron de allí me llevaron en un helicóptero a Lérida en Lérida me ponen pues un torniquete en Lérida me bañan porque pues salí totalmente llena de barro me cortan el cabello porque era un cabello muy largo me colocan suero los doctores dicen que tengo gangrena me trasladan a una ambulancia de Lérida hacia Ibagué en el Federico Gerard de Ibagué me hacen me amputan la pierna allí después de que me amputan la pierna debido pues a la gangrena en el momento bajo los efectos de la anestesia me sacan del quirófano había mucho herido me llevan a un avión en ese avión me colocan yo acostada al despertar yo veía como especie de una cúpula no sabía no coordinaba todavía en qué lugar estaba en la puerta mano derecha había un sentinela un soldado yo le decía que dónde estaba el soldado no me hablaba de pronto llegaron unos médicos vestidos de blanco con bata blanca muy grandes monos yo acostaba pues los veía más grandes a nosotros nos colocaban un papel acá en el pecho donde colocaban el nombre de la persona y la edad era como la identificación la cédula de ese momento de nosotros porque pues no se sabía quién era o bueno y lo que me habían hecho la amputación de pierna y por qué me la habían amputado los doctores se entran me miran dicen algo en su idioma no sé si eran ingleses no sé si eran americanos hablan entre ellos salen y se van entonces yo le digo al soldadito que me diga qué estoy haciendo ahí yo miraba mi cabecita lo que más volteaba miraba de pronto vi camillas vi muchos niños alrededor y entonces yo le dije al centinela que me dijera dónde estaba no me quería decir entonces le dije que iba a empezar a gritar entonces empecé a gritar a gritar a gritar se devolvieron los médicos me bajaron del avión allí me bajaron casi me desnucan por cierto en las escaleras me dejaron tirada en uno de los corredores del hospital Federico Lleras totalmente con la bata el muñón vendado o sea que ese era como un avión ambulancia extranjero si de acá efectivamente no era y muchos niños estaban ahí yo pienso y toda la vida he tenido mi corazón nada que todos esos niños que estaban en ese avión se los llevaron de nuestro país para dónde no sé pero puedo decir porque yo estuve ahí y a mí me bajaron de ese avión luego de allá de estar en el piso al tiempo no sé cuánto tiempo hubo ahí mi bando hipotermia me subieron a otro avión y yo le pregunté al piloto que para dónde me llevaban y me dijo que me llevaban para Medellín Antioquia y yo le decía que si eso era Colombia o sea yo todavía no coordinaba muy bien me subieron llegué aquí a Medellín bendiciones grandes que me hayan traído a esta tierra maravillosa llegué al aeropuerto a Lolaya aquí directamente habían muchas ambulancias esperando la cantidad de heridos y resulta que en el avión solamente llegué yo una niña de 13 años que me recibieron con todo el amor del mundo porque aplaudían me hicieron una llegada hermosa y luego me llevaron a la León 13 a la zona de Quemados no sabía que había vida aquí arriba pensé que todavía desapareció completamente no pensaba que me hubieran a respetar ese 30 de noviembre usted cumplió 14 años de vida cuando fueron del periódico El Colombiano a entrevistarla que me contó fuera de cámara ¿qué le ofrecieron de cumpleaños? ¿qué le dijeron? en esa entrevista pues hicieron muchas preguntas entre una de ellas me dijeron que yo cumplía el 30 de noviembre que qué desearía que me regalaran yo dije que me encantaría que me regalaran una tortica y un peluche me llegaron exagerando 300 mil tortas 300 mil peluches la familia Ramírez la familia López la familia Jaramillo todas las familias me mandaban un detalle de regalo les agradezco después de tanto tiempo a toda esa gente que me dieron todos esos regalos porque fue una alegría muy grande ese día de mi cumpleaños ¿pudo comer torta? no las pude probar porque yo estaba restringida estaba muy herida tenía infecciones muy grandes y pero eso sí disfruté porque toda la gente que estaba allí la gente del hospital de la clínica y los heridos de armero pudieron disfrutar a nombre mí un pedazo de torta de mi cumpleaños ¿conserva peluches de esa época? tengo dos en mi casa y los tengo porque el resto todos los doné los regalé a jardines donde niños pobres los regalé para que ellos jugaran con ellos pero mucho tiempo después ¿qué fue lo que pasó con esa hinchazón que vino exagerada que ya apareció una mujer adulta ¿por qué fue eso? yo llegué acá a Medellín fui a la León 13 y en el transcurrir de los dos tres días siguientes de haber llegado yo me empecé a hematizar es decir yo me hinché y quedé de gorda uno con diez a lo ancho de la cama pero eso fue efectos del mismo lodo que yo comí cuando la avalancha me cogió que yo dije Dios mío desnucada no yo sentí algo caliente que entró a mi cuerpo pero en gran cantidad entonces debido a eso yo me hinché y debido a eso empecé a tener muchas náuseas discúlpenme la expresión a trasbocar mucho pero me tenían las enfermeras y los médicos que traer baldes al lado de mi cama para poder arrojar de mi cuerpo todo el lodo que estaba pues que quedó dentro de mí hay muchas preguntas que hacerle a Marisol demasiadas luego a usted la adopta una familia y posteriormente más adelante de esa familia que la adoptó y que la señora fallece años más tarde porque tenía un cáncer la adopta una familia que usted en este momento considera que es son su papá su mamá sus hermanos ¿qué familia es? mi familia adoptiva son ellos son de apellidos Ramírez Carmona mi padre Francisco ya falleció mi madre se llama Margarita Carmona están mis hermanos está Enid está Yamiled está Francisco Utimio está Beatriz está Gilberto está Omar los amo porque son mi familia a mí era una oportunidad de tener un lindo hogar a pesar de tantas situaciones difíciles que tuve en ese momento Dios me dio la oportunidad y la grandeza de tener una familia nuevamente para ellos un saludo muy especial y un abrazo de parte de Colombia Sin Barreras que testimonio tan hermoso el de Marisol y como los quiere como los aprecia y ustedes son la verdadera familia de ellos nos vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos con Marisol Bellanita Group Bellanita Group inicia la era incluyente viendo la necesidad de mejorar el transporte para las personas en situación de discapacidad y con movilidad reducida en Bellanita Group hemos adaptado nuestros buses con rampas para hacerlos accesibles y así toda la población puede hacer uso de nuestro servicio Bellanita Group en la era de la inclusión Tecbo Bioingeniería Grúa Tecbo para trasladar cualquier tipo de pacientes de la cama a la silla o de la silla a la cama llama a los números que aparecen en pantalla silla de ruedas Tecbo para estar de pie descansar y poder realizar labores en casa u oficina Tecbo Bioingeniería ¿Quiere mejorar sus ingresos ganando excelentes comisiones del 20% en venta de pauta publicitaria para radio y televisión? Comuníquese con Colombia sin barreras al teléfono 303-385-3439 Ni el tiempo ni las distancias ni el dinero son excusas para que no seas un profesional En la Católica del Norte Fundación Universitaria te ofrecemos programas técnicos tecnológicos profesionales y de posgrado para que te conviertas en el profesional que siempre soñaste Inscripciones abiertas Entra a www.ucn.edu.co y conoce la oferta académica que tenemos para ti Educación Virtual con Sentido Humano Recuerden que Mondongo de la 70 es un restaurante accesible e incluyente para las personas que se encuentran en situación de discapacidad y adultos mayores con movilidad reducida Tienen elevador al segundo piso para transportar este tipo de personas Así que ya no hay disculpa de no degustar un delicioso plato de mondongos de mondongos de la 70 TEDBO Bioingeniería tiene innumerables aparatos ortopédicos que mejoran la calidad de vida de las personas en situación de discapacidad Hasta tienen bipedastación que permite a una persona cuadripléjica erguirla para descansar y realizar algunas actividades en su casa u oficina Comuníquese con ellos al teléfono que aparece en pantalla Continuamos con Marisol Hay tantas preguntas para hacerle a Marisol tantas cosas que me ha contado fuera de cámara pero que quisiera que el público se enterara Usted pierde a su mamá pierde a sus hermanos Me contó que una la mamá de sus dos sobrinos que aún viven ella se encontró con usted en el helicóptero que lo estaban transportando pero después ella fallece pero ellos quedan con vida Cuando a mí me sacan del barro y me colocan en el helicóptero en el mismo helicóptero mi hermana va en la parte de atrás nunca nos hablamos solamente nos miramos y nos miramos como el dolor como el asombro lo que estaban pasando llorábamos y lo único era que nos tocábamos los dedos de las manitos era el amor que nos pasamos esa fue la última vez que nos tocamos mi hermana murió en el hospital de Guavio en Bogotá cuando la herida me mandaron a mí para Ibagué a ella la trasladaron para el Guavio en Bogotá tengo entendido que ella murió porque el lodo que entró a su cuerpo también le invadió los pulmones y la ahogó de ella quedan era mi única hermana de ella quedan dos hijos mi sobrina y mi sobrino Diego Francisco en el caso de Diego Francisco a él le quedó aprisionada la pierna él quedó enterrado en ese barro volcánico y ese barro cuando se seca se petrifica se vuelve como un concreto ¿cómo lo rescataron a él y cómo pierde su pierna? yo quiero agradecerle al doctor Cruz es un urólogo de Bogotá muy importante porque gracias a él y a Dios él está vivo porque él duró más de una semana sepultado su piernita le quedó dentro de él quedó como especie de una al lado de una cementera la piernita se le quedó ahí en el cemento ya no había nadie no había nada en armero él le tocó escuchar día a día que mermaba y mermaban los auxilios y los gritos y siempre los socorristas le decían ya venimos por ti ya venimos por ti pero nunca fueron por él y Dios es tan maravilloso y tan grande y un ángel que lo quiere muchísimo que todos los días un señor iba y le llevaba un pan y una salchicha un pan y una salchicha y él se alimentaba solo de eso era un niño de entre ocho años y medio y nueve añitos perdón y quién era el señor no sabemos yo en mi fe y en mi amor a Dios para mí fue un ángel porque él era el que lo sostuvo ese tiempo para alimentarlo el señor el señor cruz el doctor hizo un reconocimiento del terreno después de que ya no había nadie supuestamente sobrevolaron el terreno para hacerle como un estudio al terreno y él desde su avioneta veo al niño allá en la parte de abajo hizo otro viraje y se dio cuenta que realmente estaba bajan lo ven las condiciones que está el niño me cuenta que él se toma de dos a tres bolsas de suero deshidratado que estaba y el doctor muy heroicamente él tiene que amputarle la pierna para poderle salvar la vida lo hace directamente en el barro pero con los instrumentos que tenía a mano es decir lo hace en carne viva el niño ya de todos estos días se desgonza y ya cuando él despierta él se encuentra en Bogotá y a los años el doctor y su esposa ellos adoptan a Diego esa es su familia realmente adoptiva también el mismo médico que le amputó la pierna y lo rescató lo adoptó sí él se lo llevó a su casa y lo crió al lado de sus hijos y le brindó muchas oportunidades en la vida también Diego en la actualidad trabaja contigo y aparte de eso ya se casó y tiene sus hijos sí él se casó hace poco tiene su esposa y tiene un hijo Diego trabaja conmigo tenemos un negocio pequeño muy hermoso es dentro de una empresa es una cafetería restaurante digámoslo así más bien cafetería donde nosotros le brindamos a las personas que trabajan allí alimentación mecatico desayunos ese es el negocio lo trabajamos los dos pero él está todo el tiempo yo solamente estoy tres días y los días que yo no estoy me colabora una señora que se llama María nos colabora también con él y él está al frente del negocio repítame el nombre del médico que lo adoptó el doctor el de apellido Cruz bueno aprovechamos para el doctor Cruz que es el papá adoptivo de Diego el hermano de Marisol como él tuvo ese corazón esa hermosura de sentimientos le amputa su pierna en frío llamémoslo así porque ya no la podía sacar de allí de ese barro petrificado volcánico y luego lo adopta y ya Diego lleva una vida totalmente normal también quiero aprovechar y darle las gracias al gobierno de Holanda como ellos la Cruz Roja de Holanda apoyó a muchos damnificados de la avalancha de Armero sobre todo que trajeron a la ciudad de Medellín y les construyeron y les dieron sus casitas a 18 familias les dieron sus casas o sea que al gobierno de Holanda un saludo muy especial y decirle que esta mujer linda todavía está viva y que gracias a ustedes también a su colaboración lo recuerda con amor y con cariño y al gobierno de Alemania también porque tuvo que ver mucho con la parte de salud de muchas personas del tema de la avalancha de Armero y en especial con Marisol lleva más o menos unas 35 cirugías Marisol si tengo 35 cirugías la mayoría han sido en los pies para poder caminar yo realmente no caminaba yo duré mucho tiempo que me arrastraba en un cojín y mi rehabilitación ha sido grande y maravillosa Dios ha sido maravilloso conmigo quiero agradecerle infinitas infinitas gracias al Comité Regional de Antioquia a la doctora Marta Aristizábal en ese entonces que fue mi doctora mi gran apoyo y a los antioqueños que amo y a esta tierra la amo porque por ustedes he tenido la fortaleza y la dicha de estar con ustedes ya para terminar le dio muy duro acostumbrarse a comer arepa y fríjoles y en este momento le encantan porque ellos en Armero tienen distinto tipo de comida ellos desayunan más con pan y entonces es otro tipo de comida muy diferente a la nuestra pero ya ahora te encanta la comida paisa claro la arepita hace mucha falta en el desayuno y los frijolitos no todos los días como me enseñaron cuando yo llegué a mi casa pero en mi casita no faltan los frijoles cada ocho días Marisol muchas gracias por haber estado en Colombia Sin Barreras quiero dejarte abiertas las puertas de la fundación Colombia Sin Barreras sé que podemos contar contigo para ser un lindo equipo te quiero invitar a conferencias que yo doy en colegios en universidades acerca de temas de discapacidad pero sos un ejemplo de vida muy grande y quiero que me acompañe a esas conferencias le doy gracias don Carlos y créame que de mi corazón tengo muchas cosas para compartir para todos los discapacitados y personas que no son discapacitadas porque la palabra discapacidad solamente es aquí porque de corazón somos iguales y somos muy grandes es tan interesante y tan tan conmovedor todo lo que cuenta Marisol que se necesita primero hablar con ella antes de esta entrevista como para entrar más en razón porque con toda sinceridad se le aguan a uno los ojos Marisol nuevamente muchas gracias por haber estado en Colombia Sin Barreras gracias a ustedes Dios los bendiga por este maravilloso programa y esta maravillosa acción y funciones que estamos haciendo para poderle ayudar a todos que nos necesita Dios les pague mamá mamá si me escuchas yo creo que sí reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude mami te quiere mucho papi mi hermano yo adiós madre buenos días televidentes en nuestras notas de salud hoy vamos a hablar de las fracturas del cráneo es muy importante aclararle a toda la población que el cráneo es el hueso y el cráneo como tal no tiene funciones mentales las funciones mentales están por dentro del cráneo en el cerebro uno ve la gran angustia de muchas personas cuando se les dice que tiene una fractura del cráneo o que su hijo tiene una fractura del cráneo lo importante es la magnitud de la fractura si la fractura es abierta o cerrada abierta quiere decir que el cuero cabelludo tiene una herida y hay la posibilidad de exposición a gérmenes o a bacterias cerrada quiere decir que el cuero cabelludo está intacto y entonces importa mucho la magnitud si es muy profunda porque estéticamente hay que corregirla y si no es posible que se pueda dejar sin hacerle nada en cirugía pero es importante estar seguros de que hay por dentro si hay una hemorragia o no que eso si ya significa un riesgo de un problema cerebral en nuestra imagen aquí podemos ver dos de las principales causas de fracturas del cráneo en nuestro medio que son las motocicletas obviamente todos los vehículos todos los deportes tienen riesgos pero las motocicletas tienen un altísimo riesgo y los niños que juegan en las terrazas de las edificaciones donde no han terminado las construcciones y se caen porque están jugando balón o porque aún están montando bicicleta en la terraza entonces es muy frecuente tener esto aquí les voy a mostrar también unas imágenes de fracturas del cráneo para que ustedes vean cuál es la magnitud que esto puede tener en una de las imágenes vemos una herida por machete que es larga el machete es contaminado el machete mete bacterias dentro del cerebro por eso es importante que las personas que tengan heridas por machete sean atendidas en centros especializados y otras fracturas que son simplemente hundimientos como la que también podemos ver en la imagen que solo en algunos casos serán quirúrgicas lo importante es que todas las personas acudan al servicio médico tengan la atención en determinado momento especializada si el médico lo considera necesario y ya el especialista resolverá de acuerdo con las circunstancias si es preciso llevar a cirugía o no estas personas muchas gracias y esperamos sus comentarios con esta conmovedora historia de Marisol Mosquera Rivera los hemos dejado pensando como cada ocho días es conmovedora vuelvo y repito pero es una persona que logró sobresalir y es una persona exitosa así que todas las personas siempre lo digo nos encontramos a esta corta distancia de quedar en situación de discapacidad por un accidente automovilístico o por un tsunami o por un terremoto o por una avalancha el caso de Marisol de esta forma amigos televidentes hemos llegado al final de otro programa de Colombia sin barreras recuerden respetar las señales de tránsito no conducir bajo los efectos del alcohol ni de las drogas las personas que lo hacen se encuentran a esta corta distancia de quedar en situación de discapacidad soy Carlos Marín que tengan una linda semana sin barreras hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!